Dicen que a la vida de una mujer siempre llegan dos hombres. El amor de su vida y su alma gemela. Y aunque se podría pensar que es lo mismo, la realidad es que son totalmente diferentes. El amor de su vida será aquel que entrará a su corazón sin avisar, sin pedir permiso, e invadirá su mente, sus deseos, su piel y todos sus sentidos. Lo amará como nunca amo a nadie y después de él no volverá a amar igual. Este amor marcará un antes y un después en su vida, pero finalmente terminará la relación, pues alguno de los dos sufrirá demasiado para después continuar con sus vidas por separado, aunque seguirán llevándose por dentro. Luego llegará su alma gemela. Es quien vendrá a sanar las heridas que dejó el amor de su vida. Le dará confianza nuevamente, cariños y así le ayudará a levantarse. Su alma gemela será todo lo que ella buscaba en un hombre y lo querrá demasiado. Por él sentirá mil emociones y aunque ella creerá amarlo, en realidad nunca va a sentir por él lo mismo que sintió por el amor de su vida. Ella será feliz con él porque le dará todo y cuando crea que está totalmente enamorada y se sienta plena, vendrá el amor de su vida a desestabilizar sus emociones. Él querrá volver, pero ella ya tendrá a alguien en su vida que será su alma gemela. y entonces ¿qué hará la mujer cuando eso pase? ¿A quién elegirá? ¿A quién elegirá?